¡Bienvenidos a un video dominquero! Domingo 9 de mayo de 2021 Y rápido recordarles que el siguiente sábado 15 voy a tener una clase de introducción a las criptomonedas En Aguascalientes va a ser presencial y hay cupo limitado completamente gratis Yo nunca he cobrado por enseñar criptomonedas a nadie, nunca en la vida Entonces si vives en Aguascalientes, si tienes conocidos en Aguascalientes y va a estar también Puma Vamos a, yo obviamente lo fundamental, Puma va a estar ahí para resolver dudas que haya acerca de trading y todas esas cosas Y, ¿qué más? ¿qué más? Si tienes familiares o algo, amigos que estén en Aguascalientes que quieran ir o vive cerca de Aguascalientes Si quieres venir, tenemos cupo limitado, así que mandanos un mensaje y si, con gusto, te apartamos un lugar Esa es una, y dos, acabo de, no es un servicio que ofrezco como tal, pero le acabo de ayudar a un señor a recuperar sus criptomonedas Un señor ya mayor, no voy a decir nombres ni nada Que simplemente, al los haber perdido, me pasó sus llaves privadas, me tuvo la confianza de pasarme sus llaves privadas Le ayudé a recuperar su dinero, se lo recuperé Este más que nada es un mensaje para decirles a ustedes Que tengan cuidado con sus llaves privadas Hay que ser cuidadosos, recuerden que las llaves privadas es el acceso a nuestro dinero Y aunque en esta situación, o esta vez, se pudo lograr recuperar el dinero Quién sabe si en una futura se pueda Entonces, más que nada es eso Es un recordatorio hacia todos nosotros de que las llaves privadas son sagradas Anótalas bien, anótalas tres veces y guárdalas en algún lugar muy bueno Y ya, eso es todo Les digo, no es un servicio que yo haga como públicamente, abiertamente Solamente me dijeron, oye, necesito ayuda, tengo dinero ahí Y hasta el señor muy amablemente se ofreció a darme una propina No lo acepté Porque de nuevo, yo no hago esto por dinero No lo acepté, pero El punto es de que si alguna vez llegan a tener No quiero estar prestando esto porque no me siento cómodo Manejando dinero Que no sea mío Este, me da mucho nervio Entonces, sí, solamente es decir eso Si tienen alguna vez algún problema Pues yo les puedo ayudar, pero más que nada es recordarles Hay que mejor prevenir los problemas Ya, eso es todo, vámonos con las noticias rápido Vamos a iniciar con, precisamente, con lo financiero tradicional Y vamos a ver qué nos dice aquí Ya vimos que Dogecoin se cayó Ahorita vamos a hablar acerca de eso Llegó a 75 centavos y parece que Puma no se va a encuerar Parece que no Bueno, ahorita vamos a hablar bien de eso Fuera de lo de Dogecoin Lo único interesante que vi es la siguiente nota Que nos habla, precisamente, de que ya empiecen a haber llamados Para que Biden, para que los estados, para que la federación de Estados Unidos Deje de entregar cheques de estímulos A las personas sin empleo Y es que, dicen, es que ya no hay gente que quiera trabajar Porque lo único que se está logrando Es que las personas no salgan a trabajar Porque sale más rentable No trabaja y esperas tu cheque por desempleo Y aquí nos dice que los llamamientos para cancelar los beneficios por desempleo Blah, blah, blah Bueno, se aumentaron después de que se dio la cifra decepcionante De 266 mil empleos en todo el mes de abril Y nos sale que Carolina del Sur y Montana Anunciaron planes para ponerle fin a los programas de desempleo A finales de julio Si no mal recuerdo Federal es hasta septiembre Si no mal recuerdo Y el problema Lo que yo quiero ver O sea, ahorita están jugándole al chingón La verdad, ahorita le están jugando de Ah, no, así ya lo vamos a quitar Quiero ver qué les pasa Porque ahorita las ¿Cómo se llaman? Moratorias Moratorias De las personas que no están pagando sus rentas Está bien elevado Quiero ver qué va a pasar La gente va a dejar de pagar sus rentas Y lo van a sacar Y no van a tener el dinero Y van a buscar empleo Y tal vez O sea, sí, ahorita sí hay trabajos Pero es que durante mucho tiempo Que duró la pandemia También murieron muchos negocios Entonces cuando Ahora si quieren regresar en masa Tal vez ya no estén todos esos trabajos que perdieron Quizás no haya tantos negocios Entonces No sé No sé qué Qué va a pasar No sé si lo van a hacer realmente O si lo están diciendo ahorita Para que la gente se ponga a buscar empleo Pero a la hora de la hora No lo van a continuar Porque también Es que es lo que les dije Están entre la espada y la pared Porque si lo hacen Y se empieza a haber una Yo pienso que le temen más Le temen más A que estén en las burbujas De los derivados A lo que pueda estar generando por trabajos O sea, ya se dieron cuenta Que imprimir dinero Como todo el mundo aquí Fuera de Estados Unidos Le estamos pagando Lo estamos subsidiando Ellos lo saben Ellos saben que su esquema Ponzi Está a punto de morir Entonces van a aprovechar lo más que puedan Y qué harían Ellos explotarían la burbuja de derivados O mejor Saben que no realmente no ocupan No ocupan impuestos Eso es para mantener la ilusión activa Pero el gobierno no ocupa impuestos No ocupa que haya gente trabajando No ocupa que se cree nada Porque simplemente imprimen dinero y ya O sea, para ellos así es rápido Hacer dinero Entonces, bueno Y empieza a ver llamados De gente que se está despertando A la realidad Y está diciendo Ey, qué onda Esto de la fregada Tenemos que pararlo Tenemos que corregirlo Bienvenidos a la realidad, jóvenes Amigos, amigas Bienvenidos Los hemos estado diciendo Desde hace varios meses Vamos a hacer así con Dodge Cream Es que pasaron dos cosas La primera es que Elon Musk Apareció en su sketch Junto con su mamá Y para las personas A ver Yo les Si tú me llevas siguiendo Varios meses Ya me habrías escuchado Este monólogo Que estoy a punto de repetir Ya lo habrás escuchado Porque pasó precisamente Cuando XRP En una ocasión Dijeron Este lunes Fue casi cuando Cuando inició la demanda Dijeron Este lunes Hay que lanzar XRP a un dólar Hay que elevarlo a un dólar Entonces la gente Más que nada en Facebook Se empezó a emocionar Y no Pues sí Vamos a meterle Vamos a meterle Y ahí tenías XRP subiendo Y subiendo Y subiendo Entonces ya estaba subiendo Desde antes del lunes Y le decían a la gente No, no, no Va a ser el lunes Tienes que pompearlo el lunes Porque vamos a llevarlo Hasta la luna Yo les dije Desde antes Les dije Güeyes El pompeo Ya fue A la gente Si no te hice rica antes Cuando empezó el pompeo No lo vas a hacer el lunes Porque el lunes Lo más probable Es que te lo van a dejar caer Cuando tú Tontamente Te puedas comprar Eso es la definición De un comprador tonto El que anuncia Cuando va a comprar A cuánto va a comprar Y cuánto Y cuánto va a comprar Entonces Eso pasó con el XRP Yo les dije Es probable Más probable Que se vaya a caer Porque va a ser el lunes Va a ser el día del dump Pues eso es pump En dump O sea Pompear y tirar Y los que hicieron ricos Fueron los primeritos Es un esquema ponzi Entonces Eso pasó con el XRP Y sí Dicho y hecho El lunes Para los que no estaban En el grupo Hasta hicimos una dinámica De Team Puma Porque Puma Decía que si iba a llegar Al dólar Yo les decía No, no va a llegar Al dólar Y Team Puma Versus Timarón Obviamente Yo gané Pero Es lo mismito Que pasó aquí Lo mismito Porque la gente esperaba Que para el sábado O sea Ayer Se fuera a pumpear Tanto Iba a llegar Al dólar Entonces Como lo esperaban Se pusieron a comprarlos Durante toda la semana Y el día Del Pompeo Lo tumbaron Pasó exactamente Igual Y los que compraron El sábado Fueron los compradores Tontos Porque ya les habían dicho En qué fecha Comprar Bueno No sabían nada más Solo sabían la fecha Pero ese ya te es un comprador Tonto si compraste Ayer en el sábado Porque tú anunciaste En qué fecha Ibas a comprar Y entonces Te lo dejaron caer Y precisamente Se cayó Y yo Desde ayer En la transmisión En la mañana Les dije Es que Se puede caer Esto puede acabar Para Dogecoin Ya Entonces Hubo dos Dos Como decirle Dos menciones De Dogecoin Ayer En el programa De Sorrow Night Live Y Básicamente En el primero Elon Musk Lo único que dijo Su mamá Yo le dijo Ay Espero que ya tengas Mi regalo Del Día de las Madres Y dijo La mamá Espero que no sea Dogecoin Y Elon Musk De una forma Como hasta Incómoda No sé Yo lo sentía Así como incómoda O torpe Sale diciendo Como de Si lo es Y ya Eso es una mención Ahorita hablamos De la otra mención Pero En cuanto pasó eso O sea No dijo Dogecoin La mejor moneda Del mundo Dogecoin Bla 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 Vamos a aceptar Nada de eso Y la volada Ya salió gente Y salieron instituciones A poner sus cortos Posiciones en corto Hacia Dogecoin Como por ejemplo Los de Digital Currency Group Abrieron Sus posiciones en corto Ok Esa es la primera Y la segunda vez Que lo menciono Fue en otro sketch Donde estaba Haciéndose pasar Como por un experto Financiero Entonces Elon Musk Le preguntaba Que es Dogecoin Y la otra persona Le decía Ay mira Es que Dogecoin Tiene Estos son los orígenes Esto es lo que hace Dogecoin Bla 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 Y luego le preguntaban Y que es Dogecoin Entonces Ah es que puedes comercializar Con una moneda Y Entonces Jake Me imagino que es El señor Este Le dice Ah entonces es un timo Y Mosca Entre risas Responde Si Entonces La noticia De que Elon Musk En vivo Dijo Que Dogecoin Era un timo O sea un fraude Una pirámide Ponzi Y se rió Hizo que Mucha gente Se decepcionara Y lo vendiera Ahora Yo cuantas veces Le dije Que era un Esquema Ponzi Y que era un Pump and Down Pero obviamente Obviamente Yo no tengo la importancia A mi no más Nadie me escucha Eh Si Entonces pasó eso Y eso Obviamente De valer 75 centavos Dogecoin Se cayó Y llegó a los 48 centavos Todavía hay gente Que lo está comprando Este Creo que no entienden Creo que no entienden La cantidad enorme De Dogecoin Que hay Pero bueno Yo siento que va a seguir cayendo Yo siento eso Pero bueno El siguiente En una historia más De DeFi Que no son DeFi Que en realidad son ZeFi Ready Capital Fue víctima De un exploit De nuevo Log Ayer me estaba preguntando En el en vivo Que Que si yo utilizo Uniswap Que si Que de pool Que si yo le meto Que cual DeFi Yo le dije Es que ahorita Estamos muy jóvenes Para eso Te dan demasiado beneficio Y no te hablan del riesgo Y el riesgo es enorme Si no existiera un riesgo enorme No existirá el beneficio enorme Y muchos Muchos novatos No saben la regla O no la entienden Beneficio es igual a riesgo Por eso se terminan metiendo En estafas Ponzi En multiniveles Porque son fraudes Y terminan metiéndose Porque les prometen Mucho interés Esto no voy a decir Que fue un multinevel Pero fue Una plataforma Donde presentaban Precisamente Contratos inteligentes En una pool Para hacer farming Bla 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 Los hackearon Y le robaron 4000 Ethereum Por lo que veo Los hackearon Los hackearon Y al momento Que los hackearon Otra Otra compañía Alpha Finance Les ayudó A rescatar Poco de los Ethereum Que se iban a robar 6 millones Digo Es que robaron 15 Y el atacante Hasta les escribió Un mensaje Cifrado Diciéndoles Rari Porque es esta La plataforma Descentralizada Ligieron Rect O sea Como Jódete O jodido O destruido Y Alpha Es igual a Ok Les ayudó A salvar 6 millones Básicamente Es lo que Les escribió Y Obviamente Ya están hablando De como Van a imponer Imprimir Dinero extra Para pagarles A los afectados De nuevo Mil más retórica No es un Defi Si es un Cefi Estos son No son Descentralizados Está una compañía Atrás de eso Son entonces Centralizados Es un Es una Pool Centralizada Con las deficiencias De algo Descentralizado Pues en ese caso Mejor utiliza A Celsius Tienes BlockFi Tienes ¿Cómo se llama la otra? Nexo Es más Utiliza Crypto.com Que es una porquería Utilízala Si la quieres Ahí está O Lend Que son Bola de maximalistas Pero ya estás Utilizando Una Cefi Que en realidad Estás utilizando Una Defi Que en realidad Es Cefi Y pasa lo mismo Y van a imprimir Vietas Porque X y yo Es lo de la vida Si vamos a juzgar La Fef Hay que juzgarlos Ellos también Vamos a la siguiente Y Ripple Obligado a entregar Evidencia De asesoramiento Legal sobre ventas De XRP Y es que La SEC Acaba de obligar A Ripple A entregar la evidencia Recuerden que A Ripple Primero les obligaron A ellos A entregar la evidencia De como La SEC Determinó que Ethereum Y que Bitcoin No eran Un valor Ahora se le devuelve La SEC Y le dice Ahora tú me vas a dar La evidencia De todo el asesoramiento Legal De las ventas De XRP Y si Le hicieron Un análisis Detallado Ahorita lo voy a leer Más bien No lo voy a leer Todo Nada más un parrafito Que es lo más importante Y aquí dice Que El 7 de mayo El abogado James K. Fylan Tuiteó una actualización Sobre la demanda De la SEC Bueno Eso es lo que acabo De decir De donde exigía eso Y nos dice Que Analizando la emoción Lo que le pide La SEC Dice que Ripple Ha argumentado Que los memorandos Legales Solo muestran Un consejo General De que es posible Utilizar Y vender XRP De una manera Que viola Las leyes De valores Pero finalmente Ripple Más bien Concluyó Que XRP En sí mismo No es un valor Si el juez Obligara a Ripple A entregar Los memorandos Es un asunto Legal Interesante O sea que Se le puede poner Feo A Ripple Es lo que nos están diciendo Literal Esa es la nota Entonces yo Les estoy diciendo esto Me fijé Si Ripple Había caído Y si Si cayó Hace rato Había caído Más fuerte Un 5% Pero se lo estoy diciendo Si están en Ripple Nada más Estén atentos A lo que está pasando Eso es todo Esa es la noticia Ya Ya vamos a la siguiente Y la última Hoy es un video Demasiado corto Es domingo Y casi no hay noticias Pero hubo Suficientes noticias Para hablar de esto Último Es que Banek Acaba de presentar Un ETF de Teo Para Antelasec Es un poco Interesante que lo hagan Ya que La SEC Nunca ha aprobado Un ETF Ni de Bitcoin Y acaban de lanzar Uno de Ethereum Y ya tienen Los de Banek Ya le habían pedido A la SEC Que les aprobara Uno de Bitcoin O sea ya tienen En trámite Uno de Bitcoin Y ahora le sacan Uno de Ethereum Me hace pensar Que quizás Ya hablaron Con alguien adentro Y le dijeron Si wey Si te vamos a aprobar Siguir mandando nosotros Para de una vez A probarte los dos En un nuevo tiempo No se Es una cosa Y dos Si lo aprueban Olvídense Ethereum Olvídense 10 mil dólares Fácil Me preguntaban De hecho En vivo Deyer Creo que Ethereum Llega a 10 mil dólares Este año Yo les dije Si es posible Este año Si Con esto No manches Si se los aprueban Antes Antes de final de año Va a estar Y vamos viendo Como precisamente Se forman Las monedas Por eso cuando me dicen Ay es que Es que EOS Es que NEO Es que Esta moneda Esa va a ser la que va a asesinar A Ethereum Nel Nel Pastel No Nel Está demasiado avanzado Ya esto Bueno ya ver La siguiente Vamos a ver rápido El índice del miedo Y la codicia Estamos en codicia Hemos estado subiendo Ayer estamos a 67 Ahorita ya estamos a 73 Es malo Porque subimos Podemos caer Vamos a ver El top 10 Top 10 Cardano Está tocando Máximos históricos Y está con un 13.56% La número 1 En el top 10 Felicidades A los que tengan Cardano Yay Obviamente Dogecoin Pobrecito Pobrecito muchacho Pobrecito Top 100 Shiba Inu Me estaban diciendo Ayer Que yo Que opinaba Les dije Es una porquería Es una broma Es lo mismo Literal En su descripción Les decía Están hablando De que los perros Pierden sus huesos Es una tontería Es un pump and dump Se va a caer Y Polygon O Matic También subió En segundo lugar Casi un 25% Felicidades a los que tengan Yo no tengo Ninguna de las dos Y no sé si Polygon La termine comprando O no Shiba nunca 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 va a comprar Pero se los digo Comentarios rápidos Pablo Arce Martín Alarcón Alfredo Manuel Ernesto Cortés Y Jorge Olaso Muchísimas gracias Me preguntan ¿Cómo minar Likon? Necesitan un Aparato ASIC Perdón De minería Es bien fácil Minar Likon Estúpidamente fácil Permitan a fuerzas Un programa ASIC Más bien un aparato ASIC O una tarjeta de video He estado pensando En cómo estructurar Todo esto Para los videos De Cero Aero Para ver Es que ¿Cómo les enseño A minar? Sí Bueno Tengo que analizar Bien todo eso Yo les pido Les decía Que tengan ustedes Un excelente día Nos vemos Recuerden Cuidazo Llaves privadas Y los veo Quizás el día Sí El día de mañana Nos vemos Bye